Tenemos a Pollo y Leaf famosos en este stream porque han salido tres veces seguidas Grandes jugadores listos para una winner final, un tercer juego seguido ahora Contra Leiter y C, Leiter, Leiter 3, C en 4 Bayonetta de Leaf, Leaf ya está más tranquilo dice, este está fácil, facilotas Vamos a ver si se equivoca Equipo verde contra equipo azul, estamos listos y ya empieza en winner final Vámonos directamente, juego número 1, este es 3 de 5 Pollo Leaf, equipo verde, equipo negro es lo mismo, no importa, vamos rápidamente Town and City, juego número 1 Aquí vamos a conseguir el área de parte de René Consiguiendo un poco de daño, Backtroudez de Lucario No va a conseguir nada René en este momento Pollo, un poco de team attack, Leiter se lo lleva Equipo azul haciendo un buen trabajo de daño sobre Leaf Pero el problema de los equipos anteriores no en el daño sobre Leaf, lo están haciendo muy bien Es el daño sobre Pollo, esas stocks y un pollo es capaz de mantener forward and forward and fair Todavía no se nos va a Lucario, 80% Cuidadito va a Sausky, ¿qué te puede decir en este momento? Fer, Fer Y Leaf se muere Pero también René desplende ese Fer de Pollo Leaf se mata a sí mismo Pero Pollo dice Yo maté a René y se nos va a... Juego bastante parejo, extremadamente parejo Se fuera del escenario Leaf, ¿qué estás haciendo? Nada más te vuelves a suicidar Y así te va Sí, ahora es el que tiene muchos problemas Backthrow de Leaf Todavía no se nos va Pero este Vaker sí se lo va a llevar Va a regresar Sí, sí, va a regresar Con Leaf ya nunca se sabe cuándo regresa al escenario Y cuándo no Forward, derrié sobre Leaf Buscamos ese Edgar Pero Leaf regresa con ese escenario Responde, tenemos Twitch time Optic, Optic Y ya nada más, 21% es lo que se consigue Leaf, cuidadito, cuidadito Ya se nos va a ir Y no, no se nos va Bien regresado a esa leche ¿Ya me toca o qué? No importa Buscando, buscando, buscando Más ese Opiumash De Lucario Va a plantear Pero Leaf Ya todavía 94% Pero regresamos a eso Pollo todavía tiene 3 stocks Se va a llevar a René No, no se lo lleva Opium Uy, bien regresado Al correr a René Pero Pollo del otro lado Se nos llevó A Lucario Se lo llevó Adiosito Wastowski Y esos first Adiosito René Y Apoyo pierde al kill La primera stock Gran ventaja del equipo verde Una stock completa Es la que le llevan Al equipo azul Y ahora cuidadito Se fuera del escenario Y Leaf quiere todo ¿Qué estás haciendo? Leaf Uy, sí Regresó al escenario Y ese Forward Smash Pollo lo recibe Dice Bienvenido al escenario Después de esa madriza De Leaf Toma este Forward Smash Vámonos René Vamos a saber De qué es capaz Contra 3 stocks De Pollo Leaf Updrow Hopper de Leaf Como Un poquito de daño Updrow de Leaf Updilt Lo manda En un ángulo extraño Y Vaker de René Dice Ya déjenme en paz Ya me tienen hasta la madre Leaf Uy, casi se vuelve a suicidar Y Fer Fer, Fer, Fer No Uy, opi Ese Super Armor Logra sacar de ahí Cuidadito con ese Spin Dash Ner Y René Logra regresar al escenario Cuidado Cuidado todos en este momento René 126% Pero ese Rage Casi se lleva a Leaf En 70% Ya se lo llevó Con ese Vaker René Logra hacer un contingente peligroso Y ya se lo va a llevar Si se lo va a llevar No Leaf Sabemos que es El más cremoso De todos Y se lo lleva 1 a 0 A favor del equipo verde Pollo y Leaf Y Yoshi Island es de Brawl Yoshi Story es de Mini Leaf La única vez que lo hiciste No cree que te fortalece Y la sobra Es de Brawl En battle Solitario En general En general Vámonos Juego número 2 El equipo azul El que son capaces De hacer Ustedes Díganos Porque ese primer juego Estuvo bastante A favor del equipo verde Yoshi Story Vámonos De un lado René Recibiendo Una clase De Leaf Y del mismo lado Dice Pollo De ese lado Son las clases C Déjame Te doy la tuya Y ahora comienza Leaf Dice ya Se acabó tu clase Pero comienza la mía Y te vas a ir Para arriba De un secuestro De Leaf Gran trabajo Del equipo verde Únicamente 30% Entre los dos Ya se llevaron Una stock Y la de René También ya se la llevaron 50% No han tomado El equipo verde Y el equipo azul Ya perdió Dos stocks Esto se está viendo Oscuro Sombrío Es lo que yo veo Aux Smash De 100% No logra conectar Sobre Pollo Spin Dash Ya es Forward Smash Sobre Leaf Diciendo Ya tiene una ventaja Pero ya es Es menor Comiéndose Un Forward Smash Delicario Bien cargado Y vamos a encontrar Spin Dash A Humming Attack Uy Leaf Quería atrapar a Z Después de ese Humming Attack Buen trabajo Backer no se va a llevar A Z todavía Lo va a encontrar No Pero Pollo Encontró A René De alguna manera De aquel lado Y esto es El equipo verde Dando Catedra Catedra Al equipo azul René y C Atendiendo clases Como buenos Estudiantes Que son Forward Smash De este Otto A Leaf Le gusta recibir Esos Forward Smash Y esto va a dar Una Aurasphere Landeando Sobre Leaf Que más se va a conseguir Uy Pollo C nos va Pero todavía Tocs contra 2 Yo la veo Muy difícil Si no es que Imposible Para el equipo azul Muy complicada Está tomando mucho daño Bastante Team Attack Va a caer Leaf Uy Vámonos para otro lado Ahora sí La logra Recoger En el camino Para afuera Cese la regala A Leaf Y se nos va Una Stock Tres Stocks A dos Esto ya se está viendo Más posible Pero después de ese Fer de Pollo Ya son tres Stocks Completitas Las que Cese Tiene que llevar Es en Air Leaf quiere todo Creo que no había tocado El Stage En dos minutos Todavía Back Air Up Smash Pollo Hubiera buscado El Down Air Y todos Tuviéramos aplaudido Pero la cagaste Buen Back Air Y ahora sí Mal Di De parte de C Y C nos acaba El segundo juego Todavía Más contundente Esa victoria Del equipo verde Y vemos al equipo azul Pensando ¿Qué vamos a hacer? Santa Madriza La que nos acaban De meter Y va a hacer Y va a hacer Yo creo que ya Están viendo A ver Que hacemos Ya intentamos Lo mejor Que pudimos Y fue Peor Que el primer juego Equipo azul Que son Capaz de hacer Vamos a Carlos Un poco más Despacio Para respirar No sé Si es exactamente Lo que quiere Lo que quiere El equipo azul Pero Vamos a ver Cómo les funciona El juego Bastante básico Lo estamos viendo En este momento Pocos golpes Pero ya comienza Comienza lentamente Si está ahí Interrumpido Por Pollo Uy El área Pega sobre Pollo Cuidadito Side D Pero Speed Dash Hace Vaker De Pollo Va a ser Lo que va a encontrar A René Un poco más De porcentaje Va a querer Sobre Leaf Buena presión Daño sobre René René recibe Es ahora Con ganas Es Side D Cuidadito Que tiene el Revenge En este momento Leaf Peligro No, no hay peligro Cuidado Sebra El que esté en peligro Eres tú Ambos regresan Al escenario Y René Regresa al escenario Y del otro lado La Zona de peligro Pero buen Combo sobre C Pero C Con la ganadora La ganadora De torneos Ese Vaker Que landea Sobre Leaf Y se lleva Esta primera Se va a perder René Tenemos combos 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 De todos lados Leaf Pegándole A Sexta Pegándole A su equipo Pegándole A todos los que quepan En su combo Buscando el Vaker Sobre C Lo consigue Vaker A los cinco De Lucario Pero que más Va a conseguir Buen Y René Spaneando Y se ve Yo creo que Esperando que se cancelara Su side V Respondiendo Vaker Sobre Ollo Equipo Azul Que les ha pasado Yo creí que Ustedes ya estaban Perdidos Pero Que bien Que estaba equivocado Se nos va a La primera Esto de René Pero todavía Una gran ventaja Que tiene el equipo Azul C Todavía En su primera Stop 126% Se nos va a ir No se nos va a ir Buscando el Net C No va a conseguir Nada en este momento Buscando el Vaker Leaf 642% Ahora tenemos Un Lucario Con bastante Aura Cuidadito Con ese Vaker Leaf Se ve que Se lo está cazando Buscando el NER Buscándote a ti Leaf Uy Bueno De parte de C Matt Whidin No te va a salvar De ese OP Sin error Vamos para allá Dash Attack Todavía no se le lleva Leaf Siento igual de 4% Buscando el Fer Pero Leaf Respondiendo Con C Tampo El trabajo Fer 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 Adiós René 98% Y René Regresa Enojado Con Leaf Se lleva Las 2 C Pero 3 A 3 La ventaja La tiene el equipo Azul Por primera vez En este C En este C De hace rato Le está manteniendo Bastante bien Buen combo De parte de René Buen daño Sobre el Leaf Hola ¿Cómo estamos? Está bien Ya recuerdo Que nos la querías contar Recuerdo que la querías contar Pero vamos Pollo Será capaz De regresar Si se regresa Al escenario Utilizando su Public Attack Sobre C Buscando Buscando Este combo El equipo verde Tratando de conseguir Más daño Ya que están En la desventaja René Hace un OP Hacia el otro lado Air Dodge Ya no sé Que está sucediendo René Regresarse al escenario Z también Leaf también Y René Se va a llevar Apoyo con ese Nerno Apoyo ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás volteando? ¿A qué lado? René No regresa Pero es Aura Fir se lleva Las 2 de apoyo En juego Cerradísimo 2% Es lo que separa Este juego Ya sé El Quintero Va a conseguir Más porcentajes Sobre el Leaf Pollo Puede Sobre C Se fuera del escenario Para conseguir algo Y ¿Quién se llevó? ¿A quién? ¿Quién se llevó? A Leaf ¿Cómo te nos fuiste Tan velozmente? Cuidadito Pollo Pollo Ahora es El que tiene Todo en sus manos Será un 3-0 Será un 3-2 Será un Lo que sea Pero Pollo Este juego Es tuyo Para ganar El equipo azul Este juego Es de ustedes Para perderlo Es 2 contra 1 Pollo 24% Haciendo un gran trabajo Entrando Y saliendo Rápidamente Campeando esas plataformas Dash Attack Fer se va a llevar A C Sí se lo va a llevar Pero es René Leiter 30% De Pollo 116 de René Ahora Pollo tiene toda la ventaja ¿Cómo han cambiado la mesa? Fer de René Uy No No hay gran parte de Pollo Cuidadito Cuidadito René Manteniendo ese escudo Buen nerd Uy ay ay Cuidadito Pollo No vayas a entrar En ese Up Smash Que no sé En qué porcentaje Que te vas Pero Te aseguro que Antes de lo que Él se va Si recibe El Up Smash Pollo creo que Lo estoy viendo Más agresivo Más agresivo De lo que debería René Regresa al escenario Buen Vaker Departa de Pollo Creo que René Tiene salto Sí tiene salto Regresa al escenario Buen Fer Controlando el escenario Pollo Vaker Sacando Ahora nuevamente Resortea Lo saca de ahí No ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El Dodge Pollo 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 Lo estabas haciendo Tan bien Y René Se lo lleva Dos a uno Equipo azul Me han callado la boca Hace rato decía Que yo Me decía Que ya estaban En losers Ya estaban En losers Ya se encontraban Y pues no Liff está confiado en Bayern Es lo que puedo decir Le gustó Y lo han hecho muy bien Gran primer juego Gran segundo juego Mal tercer juego O tal vez gran tercer juego Para el equipo azul Y yo creo que fue más eso Tenían su espacio Más tranquilo los vi Sobrevivían más Yo creo que eso es lo más importante Sobrevivieron más En los primeros dos juegos Se morían Muy velozmente Liff los secuestraba Y tal vez eso es lo que vamos a ver Ahorita mismo Un secuestro de Liff Sobre René 50% René ¿Qué estás haciendo? Tal vez te vas a morir Que gran combo de Liff Ok Vimos un pequeño wish time Por ahí En dobles Es un poco peligroso Pero ahora Es el combo de Liff Sobre C En vez de sobre René Uy cuidadito Liff Que esta plataforma Se te va Se te va Y no quieres que se te vaya A la stock Es lo que quieres mantener aquí Das match de René No va a conseguir nada Y Uuuuh ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nada, 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 nada René regresa al escenario Todos en el escenario De una manera segura Pero For What's Mashed Este Que lleva esa primera stock De pollo Qué extraño Que la primera stock Se pierde Es la de pollo Pollo Hemos visto que Es Don Sobreviviente Sobrevive más Que Juanito El Sobreviviente Y ahora Liff Fuera del escenario Todavía un gran rato Ya no hay nadie Liff quiere seguir ahí Forward throw De René No Hay combo DC Creo que Lo manda muy lejos Backthrow Si se lo lleva Qué gran backthrow Y ahora El equipo azul Todavía en esa ventaja Peña Ventaja Se 110% El equipo verde Ahora es lo que está buscando Bueno Combos daño Y buscar Esa stock de C Va a buscar Resorte No Buen nerde parte de C Interrumpiendo apoyo Ahí va Que herde pollo Si se lo va a llevar Primero stock de C Se nos va a llevar La ventaja En el equipo verde Cambiando Cambiando la ventaja Cambiando Quien va en la victoria Este El equipo verde Está ahorita Y está en la victoria Buen combo de Liff Sobre C Pero René Interrumpiendo Salvando a su compañero De ese combo Con ese Up Air Sobre Liff Y va a haber secuestro No va a haber secuestro De C.O.P. No Conectó completamente Sobre C En la Ariad Sacando a ambos personajes Del escenario Buen backthrow De parte de C Buscándolo nuevamente Pero el backthrow Que va a deshacerse De esa stock Va a ser el de René Sobre Liff Ya tomándole Ventaja nuevamente El juego va De un lado De la balanza Al otro Y forward smash De Liff Sobre Liff Tuvo Venganza Venganza En ese momento Buscando el homing attack No va a encontrar Nada Pero C.O.P. Spin Dash Hacia Fer Que se que mal D.I. Fatal Y se nos va Esa stock Y ahora el equipo verde Se que está A favor C.O.P. Todavía dos stocks Pero ese backthrow Se lo lleva Y ahora Liff Buen combo de Liff De risa En esa plataforma Liff logra Regresar el escenario Va a ser forward throw Bien trompido De parte de Liff Con ese side Y se lo va a llevar No, no se lo va a llevar Todavía buscando Un poco más de daño Cuidado Liff Que estás en 60 No te vayas a ir Con uno de esos up Ers Y buen combo de pollo No hay respuesta De Liff Sobre C Liff lo que quiere Es ya deshacerse De René Está harto De el tigre Y se lo quiere llevar Se lo quiere llevar Uy Se buscando ese forward smash Me pareció que Quería Quería demasiado C Y sin error Pueden Hacer la stock Pero ya Todos fuera Regresando al escenario Forward air Todavía no René Side B Va a regresar Va a regresar Sí Liff regresando Al escenario Pollo Pollo También Todos están Sanos y salvos Side B Se va a llevar ¿A quién? Un pollo Sobre René Y su propio Vaquer Sobre C 2 a 1 Se llevan esto 3 a 1 Estaba diciendo De 2 a 1 A 3 a 1 Verga ¿Por qué no me dejan Acabar de castear? ¿Quieres castear Tú C? Entonces Cállate